¿Cuándo usted sintió que este era un caso distinto? Claro. Al principio, nosotros nos sentimos muy impresionados, muy condenados, diría yo, cuando la prensa decía que había una red de protección. Que después se aclaró porque... Se decía que había una red de protección en Carabinete. Claro. Se aclaró porque no es el caso de explicar, porque sería algo muy largo. Un problema de un subteniente muy joven que fue engañado por un oficial en retiro. ¿Pecó de inocente? Claro, haciéndose pasar por su jefe, lo que no era, para que no fueran a la casa de Espinia. Bueno. Entonces, esta red de protección que hacían nos fue, nosotros rápidamente la aclaramos. Rápidamente se aclaró. Entonces, ya los canales, perdón, ya los medios dejaron de hablar de la red de protección porque ya se dieron cuenta que era un metal, claro. Y esto tomó, digamos, el foco fue hacia algunos políticos. ¿Te acuerdas la declaración que había hecho la exdiputada Pia Guzmán? ¿No es cierto? Y también en el plan B, en el plan B, en el interior plan B, Víctor Gutiérrez, cuñado de la coronel esta que hizo la atención, también se sospechaba de ella, por parte de sectores políticos, como que ella le había dado información a Víctor Gutiérrez para que hiciera la nota en plan B. Cosa que fue absolutamente ridícula porque Gutiérrez, en ese tiempo, trabajaba en estos casos, ¿no es cierto?, de abusos de menores y tenía mucho más información que la prueba de coronel. Que la que podría haberle dado la coronel. O sea, la que podría haber sido informada, ¿no es cierto?, era ella por parte de su cuñado y no ella al cuñado.